Venga, listo, ¿se me oye? Sí, vale, venga, pues ponemos esto. Que vengo pelín acelerado. El tren de Madrid se hacía de las suyas, el capullo. Se lo he tardísimo. Vale, bueno, pues empiezo presentándome. Soy Roberto Navarro. Soy Azure Evangelist en temas de Big Data e inteligencia artificial. Entonces, siempre estoy metido en todas estas cosas de ya generativa, etcétera. Y uno de los puntos que solemos tocar y que siempre solemos dejar más de lado es el tema de la seguridad. Trabajo en Entity Data. Y, bueno, aquí os dejo un poco mis redes sociales. Linkedin, que suelo hacer cosas. X o Twitter, que casi, bueno, paso allí de vez en cuando por hacer alguna cosa. Canal donde suelo colgar cosas que hago con MVP de Azure. Si os interesa el tema de Azure, aunque es más un evento más de open source, etcétera. Pero, bueno, pues si lo queréis saber o temas de el Meetup de Azure Brains en Madrid, lo llevo yo y organizamos allí los eventos, ¿vale? Los eventos en Madrid relacionados con Azure. Vale, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a hablar sobre los flujos de datos en la guía generativa, ¿vale? ¿Cuál es la forma más típica de cómo interactuar con estos LLMs? Haremos una pequeña introducción a la protección de datos. Iré bastante rápido porque me interesa que la demo la veamos más tranquilamente. Entonces, iremos un poquito, ups, se me ha ido. Vale. Luego hablaremos sobre recuperando y organización de los datos. Y luego, por último, pues veremos un poco la demo, cómo podemos trabajar, cómo podemos utilizar librerías open source. Porque, aunque yo vengo del mundo de Azure y ahí, por ejemplo, conoceréis a Azure OpenAI, que hace muchas cosas, uno de los modelos que más se utilizan para transcripción es el de OpenAI Whisper. Pero también Whisper está en open source. Podemos descargarlo y podemos utilizarlo en nuestros proyectos, que es lo que vamos a hacer aquí. Lo mismo que con Presidio. Vale. Empezamos. Flujos de datos en la IA generativa, que es en lo que yo suelo trabajar. Normalmente, los LLMs son bastante sencillos en su interacción. Por dentro son muy complejos, redes neuronales, transformers, etcétera, bastante complejos. Pero luego, si quiere, la realidad es que son bastante sencillos. Nosotros tenemos una entrada, texto, imagen. Supongo que habéis visto todos ahora el GPT-4O, que le han metido a la voz, la forma de poder interactuar, etcétera. Esto va a cambiar. Pero bueno, por ahora tenemos texto, imagen. Y salida tenemos texto, imagen. Si nos vamos a lo más sencillo, ¿vale? Nosotros le decimos, oye, cuéntame un chiste. Y él me dice, ¿qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. Son bastante sencillos. Es decir, yo le paso una entrada de texto y me genera una salida de texto. Sobre esto, normalmente, suele haber dos formas de poder trabajar con ellos. El primero es de una forma directa, atacando directamente al sistema. Nosotros tenemos, a lo mejor, toda la documentación, la tenemos almacenada. Normalmente, lo que hacemos nosotros es extraer nuestro texto, de cualquier forma. Hay bastantes opciones para poder extraer y poder interactuar con los LLMs. Procesamos el texto en la imagen. Aquí es donde vamos a quedarnos, sobre todo, sobre todo el tema de la anonimización, extracción, etcétera. Generamos el prompt, ¿vale? Que normalmente, ¿qué es esto del prompt? ¿Algunos sabéis lo que es un prompt? Supongo que todos habéis oído hablar del prompting engineering, que va a ser la profesión que nos va a quitar el trabajo. O sea, todos tenemos que hacer prompting engineering porque están pagando auténticas burradas. Bueno, no es del todo cierto, pero, bueno, ¿qué es lo normal que tenemos que hacer ahora de trabajar con un prompt? Bueno, pues tenemos que proporcionarle siempre un rol, ¿vale? Yo trabajo mucho en temas de estos de edad generativa. Cuando vayáis a trabajar, darle un rol, qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que comportarse, con qué ton lo queréis que funcione, el contexto, ¿qué más se ve? Ahí pone contexto, aunque a lo mejor se ve un poquito, un poquito oscuro. Unas instrucciones y un formato. Esto es importante, siempre intentar trabajar de esta forma, y os lo digo, si queréis hacer algo, siempre ir un poco en esta línea. Podéis trabajar luego con vuestro SDK, como luego lo veremos con Python, pero siempre trabajamos un poco en esta línea. Y luego, ya por último, tenemos el prompt, tenemos el texto y Azure OpenAI, o el que sea, ¿vale? Porque hay muchísimos modelos open source que tenéis en HackingFace, Llama, etcétera. Hay muchísimos modelos que se pueden utilizar, lo que pasa es que, bueno, yo al trabajar mucho en Azure, suelo utilizar mucho este, pero hay multitud de ellos. Entonces, lo que tenéis aquí, por ejemplo, imaginaros un caso de uso, imaginaros llamadas de un call center que queréis hacer una extracción de datos, ¿vale? Eso es un caso de uso que luego lo que veremos en la demo. Imaginaros que tenéis 800.000 llamadas de usuarios que quieren hacer algo. Entonces, tú muchas veces tienes que procesar todas esas llamadas en vuestros sistemas para, yo que sé, invocar a otro servicio, una API o lo que sea, para que os vaya haciendo otras cosas, ¿vale? Luego lo veremos en el ejemplo. Entonces, bueno, pues de esta forma podéis hacer esos procesos de extracciones, de transformaciones, de preparar las cosas, ¿vale? Entonces, esta es la forma para temas de extracciones de texto, hacer resúmenes de documentos, traducciones de documentos, todo ese tipo de cosas, los haremos con estas interacciones más o menos directas. Cuando vamos un poco a flujos más complejos, ¿por qué? Porque muchas veces a lo mejor dentro del PROM, del texto que nosotros le vamos a pasar a esa IA generativa, no podemos pasarle todo lo que queramos. Muchos habéis escuchado el tamaño de los token o el número de tamaño máximo, 4K, 16K, 32K, el de Gemini de 2 millones o no sé cuánto. Entonces, eso es el tamaño máximo que podemos meterle. Entonces, hay veces que, por temas de tamaño, no podemos meter todo lo que necesitemos o todo lo que queramos. Entonces, hay que coger toda esa información, orquestarla y pasársela al sistema. Es decir, recuperar los trozos o los pedazos de información de los documentos más relevantes para pasárselo. Entonces, esto, voy a desmorrar. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos nuestra documentación base. De nuevo, extraemos el texto, lo que necesitamos hacer con él, procesamiento del texto, de la imagen, de lo que sea, generamos el embedding. El embedding es como decir, oye, la representación vectorial semántica de ese trozo de texto, ¿vale? No voy a entrar mucho en detalle porque no es el objetivo, pero sí que al menos entendáis un poco cuál es el flujo. Un embedding es eso, es un trocito de texto en el que yo reparto mi documento, digo, oye, yo lo parto en 500 palabras, 600 palabras, 1.000 palabras. Y yo lo que hago es que genero como un vector representativo del contenido semántico de lo que quiere decir ese texto, ¿vale? Eso es un embedding, un vector de 1.536 posiciones. Y lo que hago es que lo meto en una base de datos vectorial. Aquí os habláis Search, pero Elasticsearch también os vale. O sea, hay un montón de ellas que podéis utilizar. Ese sería nuestro motor de búsqueda. Y luego, ya que hacemos el usuario hace una pregunta, generamos un embedding, es decir, ¿cuál sería la representación de esa pregunta? Y ya con eso consultamos el embedding, cogemos cuáles son los otros más similares y aplicando todo lo que veíamos antes del role, o sea, los chunks más ese prompting que nosotros hemos realizado, pues generamos ya la respuesta, ¿vale? Estas son normalmente las dos formas que tenemos principales de trabajar cuando estamos con temas de IA generativa. Esto seguramente habéis escuchado en muchas charlas, pero esto por debajo tiene muchísimo, muchísimo curro. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros? En la parte de extracción de texto y en el procesamiento, sobre todo en la parte de seguridad. ¿Cómo podemos hacer esto para que funcione en nuestros sistemas y podamos hacerlo más o menos en local? Con respecto a la protección de datos, estas son las cosas más importantes y más olvidados, ¿vale? Yo no soy de seguridad, no soy, hay muy metido con los equipos de seguridad, pero sí es verdad que esta es la gran olvidada. Al final siempre tenemos a los de seguridad que lo que van a es estropearnos, nos van a fastidiar, no podemos avanzar con nuestros proyectos, es algo complicado. Pero sí es verdad que es algo bastante importante que tenemos que tener en cuenta. Porque aquí siempre tenemos dos fuerzas encontradas. Por un lado tenemos los data scientists, los analistas de datos, la gente que se encarga de hacer visualizaciones de datos. Entonces, claro, estos tienen unas necesidades. Pero luego, la gente de seguridad tiene que cumplir con otros, con otras normativas, GDPR, CCPA, hay un montón de ellas que se tienen que tener en cuenta. Entonces, hay que ver de qué forma podemos llegar a un consenso para todos. Porque normalmente tenemos muchísima información de datos personales y a nosotros no nos gustan que nuestros datos estén por ahí pululando o que se utilicen para cualquier cosa. ¿Cuáles son las tipologías que tenemos? Datos personales sensibles, categorías especiales médicas, temas de pagos, ¿vale? Y otros servicios con los que podemos encontrarnos. Entonces, datos personales. Esto es como un cajón desastre. Esto es un cajón desastre que ya normalmente, yo creo que estamos entrando en una forma de interacción con las redes sociales, etcétera, que cada vez esto va pasando. ¿Por qué? Nombre y apellidos, documentos de identidad. Los nombres y apellidos ya son públicos. El documento de identidad no, pero muchas veces haces cualquier entrega a la administración o lo que sea y cuando te descuidas tienes el DNI por ahí publicado. O sea, que realmente ya vas perdiendo. Domicilio, número de teléfono, lo mismo, direcciones IP, caras. ¿Cuántas fotos publicamos nosotros? Luego decimos, ah, claro, es que tengo un problema con el reconocimiento facial para acceder a mi ordenador. Pues es que tú lo estás publicando. Tampoco es tan complicado. Entonces, eso obliga a que luego los sistemas de detección faciales para seguridad tengan que complicarse mucho más porque al final estamos publicando muchísima información sobre nosotros. Entonces, bueno, es la tipología de datos sensibles más general, pero yo creo que al final todos estamos pasando que ya no es tan relevante. Luego ya tenemos otros datos que sí que son mucho más sensibles. Por ejemplo, origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o filosóficas, afiliación sindical. Es decir, un montón. Tenemos por aquí eso. Vale, orientación sexual. Entonces, esto ya sí que son más complicados. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con ellos porque podemos tener un problema económico para la empresa y reputacional para la empresa o para cosas que estéis haciendo vosotros. Entonces, esto normalmente hay que tener bastante cuidado con ello. Temas médicos, ¿vale? Genéticos, biométricos, relativos a la salud. ¿Cuántos habéis visto lo que estaban haciendo los de Tesla? De que te cogían lo del iris y te hacían el estudio para no sé qué historias. Que hasta hace poco ahora se lo han prohibido. O sea, pues todo el mundo estaba dando sus datos biométricos del ojo para poder acceder, para no sé qué y tal. Y dices que estás dando, estás generando un problema para el futuro, para ti, para que puedas tener algún tipo de acceso con el iris. Ya te lo estaba registrando en una empresa de un tercero sin tener ningún tipo de control sobre lo que había detrás. Entonces, bueno, muchas veces no tenemos cuidado nosotros. Bueno, temas bancarios. Y aquí no voy a entrar. Entonces, aquí ya entramos un poco en materia, ¿vale? Es un poco introducción. Entonces, vamos a ver, vamos a ir un poquito más abajo. Nos vamos a centrar en esa primera parte de cómo podemos recuperar y anonimizar nuestros datos. Como veíamos, nuestro almacenamiento de datos. Podemos tener PDFs, documentos, TXTs, audios, imágenes. Tenemos un montón de información que tenemos que trabajar con ella. El más típico es el texto. Nosotros podemos utilizar el Phone Recognizer, que es de Azure, lo pagas, etc. Pero tienes PDF Miner. Es una librería bastante interesante que si queréis hacer temas relacionados con LLM, funciona muy bien. Tienes open source y podéis utilizarla, ¿vale? No voy a entrar en ella, pero la verdad es que es muy interesante echarle un vistazo para hacer temas de extracciones de datos. Pero, ¿qué ocurre si tenemos, por ejemplo, audios? Ahora mismo, y estamos viendo que con GPT-4O, ya podemos empezar a meterle audio. Todavía no está, o sea, puedo meterle audio. Todavía lo han anunciado, pero todavía realmente no está disponible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir este audio en texto. Para eso, ¿qué tenemos? Tenemos la opción de OpenAI Whisper, los servicios, Whisper, un speech to text. Es decir, tenemos distintas opciones que tenemos que pasarlas a ese texto. O directamente podemos tener imágenes o podemos tener textos. Con esta información que tenemos, tenemos que anonimizarla. Aquí tenemos ciertos servicios en Azure para poder hacerlo. O podemos utilizar Presidio, que es el otro del que hablaremos nosotros. ¿Vale? Microsoft Presidio, que yo creo que es bastante interesante. Yo os lo marco, ¿vale? Trabajaremos con Whisper, veremos cómo se instala, cómo se trabaja con él, cómo podemos hacer una transcripción, ¿vale? De toda la documentación. Y con Presidio. Veremos alguna de las funcionalidades trabajando con texto. Whisper, modelo de OpenAI, es OpenSource. Yo creo que es lo único que ha dejado OpenSource. Ahora mismo la gente de OpenAI, porque todo el chat GPT y todo lo que tienen por detrás, ya es traca-traca, pagando. Pero OpenAI todavía sigue siendo público. Aquí tenéis la URL donde podéis trabajar con ella. Entonces, ¿qué nos...? Bueno, me pongo para aquí para que lo veáis bien. ¿Qué nos proporciona? Pues transcripciones entre inglés a cualquier otro idioma, entre idiomas que no sean inglés, temas que no sean de speech. Es decir, nos proporciona todo lo que tenga que ver con servicios relacionados con la voz. Nos va a permitir trabajar con ellos. Detección a lo mejor sobre con qué idiomas está ese audio, ¿no? ¿Cuál es el idioma para poder luego procesarlo o hacer todo lo que queramos con él? Tenemos multitud de modelos. Esto es como todo. Nosotros en Whisper, ¿vale? Podemos elegir según nuestras necesidades, según lo complejo que sean nuestros audios, etcétera. Pues a lo mejor tenemos que hacer pruebas utilizando, desde el pequeño, que son 39 millones de parámetros, hasta fijaros en este, 1.550 millones de parámetros. Pero ya os digo que yo que utilizo el Small, luego para la demo voy a utilizar el Small, y esto es un equipo corporativo normal y corriente, no tiene nada especial, y tarda unos segundos. Esto en un servidor de verdad, vuela. ¿Vale? Entonces, lo que sí tenéis que hacer son pruebas para ver cuál es el que funciona mejor en vuestro caso. A ver si quiere pasar. ¿Vale? ¿Cómo instalamos esto? ¿Vale? ¿Cómo pasamos o cómo podemos instalar esto? Bueno, pues aquí os pongo lo primero. Yo trabajo en Python, Konda, entonces yo directamente, pues te creas un nuevo entorno, lo activas e instalo el Jupyter. Punto importante. Whisper por debajo necesita el FFMPG. Lo necesita tenerlo instalado. Entonces, simplemente vosotros en vuestro entorno de Konda instaláis esto. Instaláis para que puedas trabajar con él. ¿Vale? Luego hacéis simplemente, hacéis un FFMPG menos version para ver que todo funciona y con eso ya podéis entrar. Con esto, ya tenéis en vuestro equipo instalado Whisper. ¿Vale? Para poder trabajar, luego tenéis que hacer la importación en Python, evidentemente, pero por debajo, lo único que hay que hacer es esto. ¿Vale? Entonces, bueno, luego esto hacen las instalaciones de las librerías. ¿Vale? Whisper, FFMPG y TikToken, que lo necesita también por debajo. Es bastante sencillo. Yo en muchos clientes me estoy encontrando, porque yo trabajo con esto. O sea, yo trabajo con problemas, con casos de uso reales, de gente que tiene que empezar a trabajar y decir, oye, imaginaos un call center de una empresa muy grande que tiene multitud de llamadas. Cuando tú dices, oye, pues necesito hacer la transcripción de audio a texto. Realmente dices tú, evidentemente, hombre, tienes servicios en Azure, digo Azure porque es lo que yo trabajo, fantásticos, claro, pero eso está muy bien cuando tienes 10 llamadas, 15 llamadas, 20 llamadas, cuando tienes 5 millones de llamadas, todos sabemos que cómo ejecutar en local o en el entorno de nuestra aplicación no tenemos nada. Porque si no, todos los tiempos entre que yo llamo, me da la respuesta, no sé qué y tal, son tiempos que voy perdiendo. Entonces, esto nos permite poder instalarlo y poder trabajar con ello en local. Luego veremos cómo instalarlo. A ver si quiere. Presidio. Presidio yo creo que es de las mejores librerías open source, es de Microsoft, pero bueno, ya sabéis que muchas empresas luego tienen o empujan mucho proyecto de open source. Es de las mejores que yo conozco para temas de anonimización de datos y es una librería que os puedo asegurar que está detrás de muchos servicios con nombres más rimbombantes y de empresas más rimbombantes y de clientes más rimbombantes basado en esto. Lo que hacen es que cogen la librería y por encima le van añadiendo cosas, le ponen haciendo cosas. Pero yo os digo yo que yo ya en clientes me he encontrado un par de sitios que tienen su producto interno en clientes grandes y hablando con ellos, no sé qué y tal, me dicen, sí, sí, tenemos presidio por debajo. O sea, que realmente es bueno. Si os interesa temas de anonimización de datos, seguridad, etcétera, y no la conocéis, echarle un vistazo a esto. Bueno, aquí os dejo un poco toda la información. ¿Cuáles son las características? Reconocedor de información personal, puede ser predefinidos, puedes hacerlos personalizados, puedes conectarte a modelos externos, de detección si lo necesitas, no vamos a entrar en eso, múltiples opciones de uso, puedes desplegarlo en entornos Python o PySpar, pasando por Docker, Kubernetes, es decir, al final esto no deja de ser una librería. Es una librería de Python, entonces puedes desplegarlo donde te dé la gana, personalización y identificación, que eso lo veremos luego, y módulo para redactar texto en información, en imágenes. No voy a tocarlo, pero eso es bastante importante. Seguramente muchos de vosotros, si trabajáis en esto, a lo mejor habéis dicho, oye, pues yo cojo el OCR, me extraigo de la imagen, me extraigo el texto, y dices, bueno, ya lo puedo anonimizar, puedo trabajar con ello, puedo hacer lo que yo quiera. Pero, ¿qué ocurre con la imagen? Porque el texto sigue estando ahí. El texto sigue estando, entonces, si alguien tiene acceso a esa imagen, imaginaos a lo mejor una imagen de un expediente médico. Realmente la imagen sigue estando ahí, entonces, o la borramos de nuestros sistemas, para no tener problemas de seguridad, o ¿qué hacemos si no con esa imagen? Bueno, pues la ventaja que tienes con Presidio, es que, como te está detectando, tiene esa capacidad desde OCR, te coge la imagen, y lo que hace es que te pone como cuadraditos encima del texto de la imagen, para que no puedas verla. Entonces, con eso lo que se está haciendo es que, este es el texto, lo anonimizas por un lado, y esa misma imagen, puedes redactarla, es decir, le pone como un cuadradito por encima, para que no tengas ningún problema con ello. ¿Vale? Entonces, también esto no lo veremos, pero también te lo hace. ¿Cuál es el ejemplo que...? Bueno, aquí tenéis esta, en Hacking Face, ¿vale? Tenéis aquí un ejemplo que podéis, pues vosotros le ponéis un texto, y lo que podéis hacer es decirle, oye, ¿cuál es el modelo que yo quiero? ¿Cuáles son los límites? Porque al final todo esto va como por límites, por debajo son modelos de Machine Learning, modelos probabilísticos, que lo que te están diciendo es, oye, la probabilidad de que esto sea un nombre, de que sea un teléfono, de que sea un correo electrónico, de que sea una cuenta de banco. Al final todo eso tiene una probabilidad, te puedes decirle, oye, a partir de esta probabilidad, me lo das como bueno. Oye, es un teléfono, es lo que sea. Puedes ir jugando con todo esto, y lo que te va haciendo es que si os fijáis, luego lo veremos en el ejemplo, más en vivo, pero toda la información me va redactando y me lo va cambiando por lo que yo quiera. Tiene muchísimas opciones, ¿vale? Luego lo veremos. Esto es muy simple, pero aquí podéis ver qué es lo que está haciendo, y en una de estas te decía, pues, oye, simplemente que me pones el nombre de la etiqueta, person, person, aquí lo estaba metiendo. Luego veremos qué más opciones tenemos. Viene por defecto para el inglés, pero tenemos la opción de poder customizarlo. El objetivo será analizar el texto para tener la información en los dos personales y luego sustituir dichos valores por lo que nosotros queramos. Esto puede ser muy sencillo, ¿vale? Para muchos servicios, una vez que tú detectas qué es lo que quiero sustituir, Azure, por ejemplo, es lo que te hace. Te detecta las etiquetas y te lo redacta. Quiero decir, lo sustituyo por XXXXX. Y eso, para ciertos casos de uso, puede estar bien. ¿Cuál es la ventaja que tenemos con Presidio? Que tenemos multitud de opciones. Para poder trabajar con ello. Podemos hacerlo, redactarlo, que es ponerle las X, reemplazar por una etiqueta, hacer resúmenes, invocando OpenAI en este caso, pero bueno, o un servicio de LLM para resumir, ¿no? Todo lo que tenemos ahí. Resaltar, poder aplicar máscaras, poder aplicar entornos hash, encriptar la información. Porque muchas veces, a lo mejor queremos almacenar cierta información en base de datos o donde sea, pero yo luego necesito poder recuperarla, porque a lo mejor, cuando yo se la muestro al usuario en un dashboard o en cualquier otro sitio, tengo que poner el dato original. Yo quiero que esté encriptado en base de datos o que no se pueda acceder en base de datos. Pero cuando yo lo muestro, sí quiero que esté. Entonces, ese te permite esa opción. Entonces, este volumen tan alto de opciones que tienes, son las que te permiten y que sea una herramienta, pues, tan sumamente buena. ¿Vale? Entonces, tenerlo. Entonces, bueno, esto es lo que os decía. Primero lo que hace es un análisis de toda la información y luego lo que hace es que una vez que la hemos detectado, la anonimizamos con las distintas opciones que nosotros queramos. ¿Vale? Para instalar Presidio, pues, nada, simplemente esto es muy sencillo. Tenemos el PIP Instant Presidio Analyzer. Existen tres tipos. ¿Vale? Hay tres tipos, Spacey, Stansi y Transformers. Son como tres librerías de NLP, de Neural Language Processing. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar el normal. Python menos MSpace y Download. Ese es el de inglés. ¿Vale? Lo vamos a instalar. Tenemos distintas alternativas para poder descargarlos. ¿Vale? Nosotros podemos descargar que es lo que vamos a hacer porque muchas veces con qué problema te encuentras cuando pasas esta producción que tú quieres, en cierto modo, quieres instalar un nuevo idioma o tienes que bajarte un nuevo idioma. Si no tienes conexión a internet, ahí tienes un problema porque estos paquetes, o sea, cuando tú instalas, no vienen por defecto. Tú quieres descargarte el del español, el del catalán, el del gallego, el del alemán, el de cualquier otro. Tienes que descargarlo. Entonces, si necesitas una conexión a internet para descargártelo y no lo tienes, ahí tienes un problema. Entonces, como tú te puedes descargar este WHDL, tú lo que puedes hacer es instalarlo. Y luego ya simplemente utilizas el Anonimizer, instalas el Anonimizer y el Spacey, en este caso, que es el que vamos a utilizar. Y si queréis hacer el del redactor, sería con este. Esto es bastante sencillo, entonces no quiero andar mucho más sobre esto porque ahora lo vamos, con esta parte con la instalación ya lo tenéis porque realmente no tiene mucho más. Entonces, relacionado todo el tema de la seguridad con temas de los LLMs, como os digo, cuando tú ejecutas o realizas el embedding de un término, de un texto o de lo que sea, tú lo conviertes en un embedding, lo estás haciendo como en un vector de 1.536 posiciones. Entonces, ese embedding o ese resultado habría que anonimizarlo o los resultados, es decir, ese, debemos coger el texto primero anonimizar y luego hacer el embedding o directamente yo puedo coger ese texto y como yo lo guardo en claro para poder tenerlo por ahí, lo que guardo es el embedding, lo hago del claro y guardo luego la información encriptada. Pues es una cosa que tenemos aquí, dices, bueno, si total, si me está cogiendo este texto y me está haciendo un vector de 1.536 posiciones, si es que esos son números, ahí ya no tenemos nada. Bueno, pues hay ya modelos, ¿vale?, que ya están haciendo, que son capaces que en modelos de 32 token, es decir, cosas pequeñitas, están recuperando ya datos personales. Esto es como todo. La seguridad muchas veces nosotros pensamos, bueno, es que esto está muy seguro, como el RSA con la computación cuántica que se dice que la van a romper. Este tipo de cosas quiere decir que siempre que tengáis datos personales iros al entorno más restrictivo posible. Siempre lo más restrictivo y toda la información que voyáis a procesar o lo que sea, primero, según cogemos, encriptamos todo. Encriptamos, sustituimos, redactamos, lo que tengamos que hacer según el dato y luego ya con ello lo procesamos. Hacemos un embedding o hacemos lo que nos dé la gana. ¿Vale?, pero tened en cuenta esto, no deis por supuesto cosas en temas de seguridad porque alguien vendrá y lo revienta. ¿Vale? Y en ese tipo de cosas pues ya hay estudios que lo están haciendo. Y vamos a la demo porque al final yo creo que es lo más interesante y lo que habéis venido todos aquí a ver. No a mí, pero me cascar. ¿Vale? Esto es lo que os decía antes. ¿Vale? Yo aquí estoy trabajando con el modelo Small. ¿Vale? No voy a... ¿Vale? Con el modelo Small. Yo me grabé aquí un pequeño vídeo. Un pequeño vídeo. Un pequeño audio. No sé si se escuchará. ¿Se escucha? Yo creo que no se puede poner. No, no, yo no escuché. No se puede poner el audio, ¿no? No, bueno. Vale, pues así os ahorráis. A mí al verme decir toda esta cantidad de números y no sé qué y no sé cuánto. ¿Vale? Aquí tenéis, como me imaginaba, cosas de estas que siempre pasan en los directos. Esto es lo que yo he leído. ¿Vale? Imaginaros una persona que ha tenido un problema en el banco que empieza a dar todos sus datos para hacer cosas de estas. ¿Vale? Lo más normal. Todos los datos son ficticios. Pero bueno, pero tenemos aquí este problema. ¿Yo qué es lo que he hecho? Oye, para ir un poco rápido porque eso tarda unos segunditos, le he dicho, oye, hazme el transcribe, es decir, transcríbemelo. Estoy utilizando el pequeño. Oye, ni tan mal. Y es el pequeñito. Este es el hermano pequeño de la familia. Yo creo que la verdad es que da bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que hay algunas cosas que no funcionan bien. ¿Por qué? Miráos el correo electrónico. Arroba. Yo digo arroba y él entiende arroba. Claro, hay veces, he probado con otros modelos más grandes en máquinas en Azure y claro, él entiende arroba y sigue poniendo arroba. porque es que yo estoy diciendo eso y algunos incluso hasta el punto te escribe P-U-N-T-O. O sea, dices tú, ostras, pero bueno, es que es verdad, es que tú estás hablando, esto es un transcriptor, esto transcribe de texto, o sea, perdón, de audio a texto. Entonces dices, bueno, oye, pues yo me puedo poner a trabajar aquí y me hago una funcióncita con una expresión regular que me intente cambiar todo el tema este del correo electrónico. Oye, y funciona, ni tan mal, me la ha cogido bien. Pero claro, todos sabemos que las expresiones regulares funcionan hasta que dejan de funcionar. Porque alguno llega y te la cuela con alguna cosa por detrás y esto no funciona. Y de repente te empiezan a colar cosas raras que tú no sabías por qué están ahí. Entonces, bueno, pues ahí tienes ese pequeño problema con las expresiones regulares. Entonces, bueno, como os comentaba, como esta parte a lo mejor te va un poquito más y tiene capacidad de poder detectarme el idioma. ¿Por qué es interesante detectar el idioma? Porque a lo mejor dependiendo del idioma yo puedo saber ciertas tipologías de datos que yo tengo, cómo tengo que interpretarlos. Porque las tarjetas a lo mejor son distintas, los números de teléfonos son de distinta longitud. Es decir, no sé exactamente o a lo mejor puedo obtener cierta información, ¿vale? Sobre cómo tengo que procesar este texto. ¿Vale? Entonces, bueno, esto siempre nos suele venir bastante bien. Entonces, ¿a dónde voy yo ahora? Claro, yo me encuentro con que tengo este texto y aquí tengo un correo electrónico pero si empiezo a tener otras cosas, aquí fijaros, en esta cuenta bancaria, ¿vale? De mi tarjeta bancaria no sé qué y tal. También respiro de vez en cuando. Entonces, claro, yo respiro y él mete el espacio y dices tú, cabrón, perdón, me están grabando. Entonces, claro, te mete el espacio y entonces ahí ya empiezas a tener el proceso. dices tú, ostras, ¿cómo proceso esto? Porque cuando identifico yo que la persona es que realmente está separada o es que ha respirado el pobre hombre o mujer. ¿Vale? Pues entonces, aquí tienes estos problemas. Entonces, una tendencia que está bastante interesante, esto yo lo he hecho utilizando correcciones con los LLMs. Porque al final pensamos los LLMs que solamente nos van a ayudar para generar texto. como ChatGPT, Fee, los de HackingFace, muchísimos. ¿Vale? Yo hablo mucho de OpenAI, pero yo os digo que el objetivo no es que os vayáis a OpenAI. Hay muchísimos tipos. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? ¿Vale? Bueno, aquí lo que he hecho ha sido nada, lo he importado con el SDK para poder conectarme, le he pasado lo que es la API, lo que os decía, defino las partes, esto siempre acostumbramos a hacerlos en los, cuando trabajáis con los LLMs. El rol, el tono, el contexto. Y dices, se te va a proporcionar la transcripción de una llamada de un cliente de España que ha sido transcrita por el modelo Whisper. Y esto hace que a veces ciertos los valores no se recojan bien. Tú le vas explicando todo lo que tiene que hacer. Esto es como yo digo, o sea, los modelos estos ahora mismo son como cuando tienes un niño pequeño de cuatro años. Pues igual, tienes que dejárselo todo súper claro. Porque si no van a encontrar la rendija para decirle, es que tú me dijiste no sé qué y ahora tengo que hacer lo otro. Y ha hecho lo que le ha dado la gana. Dices tú, la madre que te parió, ya quedó en cuatro años y ya sabes buscarme la vuelta. Bueno, pues eso. Esto es exactamente igual. ¿Vale? Tenéis que coger y tenéis que dejárselo todo muy claro. Entonces, yo os recomiendo siempre que vayáis. Este contexto, las instrucciones, te encontrarás, por ejemplo, con números de teléfono, cuentas bancarias, tarjetas, separados incorrectamente, bla, bla, bla. Le digo, oye, teléfonos pueden ser tanto fijos como móviles. Deben ser todos los números, bla, bla, bla. E-mail, fechas, números de cuentas o tarjetas que deben ir juntas y el único número. Es decir, darle toda la información, todos los posibles casos que podamos ir encontrándonos y a lo mejor luego se puede encontrar alguno más. Y nosotros ya le decimos por aquí, oye, ten esto en cuenta que te puedes encontrar. Estos son ejemplos. Ten en cuenta que esto es contexto de España, tarjetas, lo que sea, me lo tienes que dar mucho más sencillo. Le digo, oye, ¿cómo necesito que me lo des? Me lo das en un formato JSON, me das el texto modificado, el texto original y todos los cambios. Esto es súper importante. Siempre que vayáis a trabajar con un LLM que os vaya a hacer cualquier tipo de cambio, decirle que os dé qué ha tocado. Esto es súper importante que os diga, oye, ¿qué me has tocado? ¿Cuál es el valor antiguo? ¿Y cuál es el valor nuevo? Porque si no, en un texto pequeño vale, pero en un texto grande, a ver qué me ha tocado. Me toca poner yo a comparar y ver exactamente que tenemos herramientas. Pero bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre el bicho? Entonces, realmente, bueno, esta es la conversación, no deja de ser una copia de la que teníamos antes, ¿vale? Aquí tenéis el arroba, simplemente ejecutamos todo el PRON, esto simplemente es una concatenación, nada del otro jueves y esta es la salida. Oye, fíjate que me lo ha hecho bien, ¿eh? Me ha cambiado el correo electrónico, me ha juntado las cosas. Oye, que fijaros aquí, en este número de teléfono, que aquí había vuelto a respirar, pobre de mí, y aquí me lo ha vuelto a poner bien. Y yo no le he dicho nada. Entonces, el tema de la ley generativa que tenemos aquí es que tiene unas aplicaciones enormes, o sea, supongo que en vuestros trabajos estaréis, que os están saliendo muchas cosas, muchas ideas, muchas opciones, y esto podemos utilizarlo, y los clientes, y no sé qué, y no sé cuánto. Pues es verdad, es que hace muchas cosas, todos los modelos fundacionales son capaces de hacerte muchísimas cosas, ¿vale? Y esta es una de ellas, por ejemplo, de arreglarte el texto. Y lo bueno, pues eso, que te da toda la información, por ejemplo, yo le dije las fechas, oye, ponme la fecha en un formato que sea procesable, por decir de alguna forma. Siempre en este formato, los correos electrónicos, etcétera, puedo decirle que me vaya haciendo muchas cosas, ¿vale? Entonces, esto tenerlo ahí en cuenta. Y lo dicho, hay muchos modelos que podemos instalar nosotros dentro de nuestro aplicativo, debajo de la mesa de nuestro aplicativo, lo mismo que podemos meterle el Whisper, podemos meterle un SLM para que pueda hacernos muchas cosas, porque para hacer esto no necesitamos un gran modelo, o un modelo pequeñito, seguramente podríamos hacerlo. Vale. 32 minutos, que si no luego el jefe me regaña. Vale, vamos a lo importante, que es la parte de presidio, ¿vale? Esto es lo que decía, cómo nosotros vamos a trabajar con ello, esta es la instalación, no voy a entrar con todo esto, vale. Las librerías, lo que os decía, él va a trabajar siempre con inglés por defecto y si tú necesitas cualquier otro idioma, él se lo va a descargar. ¿Qué es lo que pasa? Que algunos de estos, a ver si me lo... A ver si lo pone, mira, este por ejemplo, el de inglés en large son 573 megas. Claro, si cada vez que levanto yo mi servidor o cualquier otra cosa, tengo que esperar a que se descargue medio tela, o sea, a lo mejor yo utilizaré el de inglés o este, que es el de... el del perfecto castellano, claro, me puedo levantar el servidor y me puedo tirar ahí un montón en el aplicativo porque traer un montón de tiempo. Entonces, yo perfectamente lo que puedo hacer es bajármelo, lo meto dentro de mi paquete, sí, va a pesar mucho, pero bueno, como lo tengo ahí directamente, lo instalo, ¿vale? Entonces, es una forma de poder hacer las cosas un poquito más rápidas, ¿vale? Y aquí vamos a ir viendo cómo va esto funcionando. Lo primero que tenemos que hacer es, por debajo nos utiliza el spacey, ¿vale? ¿Qué es esto? Nos va a intentar identificar cada uno de los términos que significan. Esto a mi hija le encantó. Cuando llega, siempre quiere decir, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el verbo? No sé qué y tal. Esto le encantó. Dice, ostras. Una forma nueva de no currar en lengua. Pero bueno, te va diciendo, entonces, por ejemplo, tienes aquí, este es el ejemplo que es con el de inglés. Te dice, autónomos, car, insurance, liability, to work manufacturers. Podemos hacerlo perfectamente en español. Le estamos diciendo que estos son ejemplos que tiene el 1. Hicen los coches autónomos, delegan la responsabilidad del seguro en sus fabricantes. Es decir, entonces, lo primero que nos hace siempre cuando vamos a trabajar es detectarnos cada uno de estos elementos. Oye, un determinante, un nombre, un adjetivo, verbo, pum, 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 para poder luego hacer todas las búsquedas que necesita. Y bien, primera aproximación. Yo le digo, oye, mi número de teléfono en perfecto inglés, que no voy a hablar aquí para que no ríais de mí, bla, bla, bla. Y yo le digo, oye, detectame el número de teléfono y las direcciones de correo. Entonces, si os fijáis, lo primero que le hace, acordaros lo que decíamos, primero analizamos y luego sustituimos. Pero lo primero es analizar. Entonces, lo que nos va a dar es siempre, oye, he encontrado un email address, empiezo en la posición 48, acaba en la 76, tengo un score de 1, ¿vale? Tipo, número de teléfono, bla, bla, bla. ¿Vale? Y aquí, bueno, y el número de teléfono y me dice dónde está. ¿Vale? Me voy identificando las posiciones de los elementos que yo quiero utilizar. Yo le he dicho que utilice, que detecte esas dos. Pues, perfectamente, no le digo nada. Y yo le digo, oye, anonimizamelo, anonimizamelo, y él me genera todo, todo lo que yo encuentre, pero yo tengo la capacidad de poder filtrarle, decirle, oye, búscame solamente estas cosas porque son a lo mejor las relevantes o las importantes. Pero claro, ¿cuántos de aquí trabajan solo en inglés? ¿En su trabajo? Pues yo creo que ninguno. Aquí casi todos trabajamos en el perfecto españolito. Entonces, claro, tenemos que meterle el del español para que esto funcione. Entonces, bueno, le identificamos con la configuración, bla, 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 el modelo que estamos utilizando. Y entonces, ¿con qué voy a trabajar yo ahora? Vale, bueno, pues siguiendo con el ejemplo de antes, con mi queja de que me habían quitado la pasta y no sabía dónde estaban mis 50 pavos, le digo, oye, pues imaginaros que lo que tenemos es que esta información ha pasado o se ha resuelto, por decirlo de alguna forma, y lo que tenemos es un informe de la incidencia en donde viene el contenido, que es lo que yo dije, los datos del cliente, porque muchas veces a lo mejor yo necesito, he necesitado automatizar esto y no voy a hacer que la persona que vaya a consultar es dar a leerse todo el texto, aquí están mis datos personales, ¿vale? Para poder hacer lo que sea y la resolución, porque es algo que también se hace luego mucho, es decir, empezamos a coger como informes de estos mucho más completos y mucho más mejores, los tenemos almacenados y dicen, oye, ¿y no podríamos tener alguna base de datos de conocimiento de esto para que un modelo de día generativa me coja toda la información, me coja esto y cuando yo le pongo un problema me diga casos similares y me diga la forma de poder resolverlo, por aquí viene la resolución y utilizamos la idea generativa para que me dé, oye, porque a lo mejor yo tengo una gran rotación, tengo mucha gente, tengo a lo mejor, yo qué sé, un sistema de estos de call center que resulta que doy servicio a 20 clientes distintos, a bancos, no sé qué, no sé cuánto, cómo resuelvo yo lo del cliente o a cada uno de ellos es experto en los 20 negocios o voy segmentando o lo que sea, de esta forma, yo tengo un sistema por detrás que a lo mejor el operador puede poner la información y le dice cómo resolverlo o hacer algún tipo de transcripción más o menos automática, pero claro, yo esto no puedo pasárselo así, lo que decíamos, esto hay que anonimizarlo, aquí hay un montón de información personal, esto no puede entrar en la base de datos vectorial o en cualquier otro tipo de base de datos como tal, que además está abierta a alguien de un call center que está allí trabajando y que adivina tú que hoy está aquí y mañana está en otro sitio y se puede llevar mis datos personales y venderlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es analizar el texto que hemos hecho antes y aquí tenemos toda la información, el NIF español, tarjetas de créditos, localizaciones, personas, empiezo a darme un montón de información de dónde están los datos, perfecto, y aquí ya digo, oye, pues ahora sustituyemelo, vamos a hacer esa parte de sustituir, así de cambiar la información, los datos personales, hemos analizado y ahora hacemos el proceso de sustitución de estos datos y ahí empiezo aquí a trabajar, me llamo Person, es DNI, oye, fenomenal, empiezo a leer, correo electrónico, zasca, la primera en la cara, en España, en España tenemos números de teléfono un poco raros, no se analizan correctamente, entonces aquí tenemos ya un problema, fijaros, el dato original, como esto está procesado, o esa es información procesada, aquí sí que le he puesto el código internacional, con el más 34, pero los teléfonos no los reconoce bien, aquí fijaros que teléfono y móvil sí me los ha sustituido, pero como yo lo he dicho, no, entonces claro, dices tú, ostras, ¿y cómo soluciono yo esto? porque yo no puedo dejar ahí el número de teléfono en abierto, bien, nosotros lo que podemos hacer, bueno, aquí os pongo todos los elementos que tenemos, ¿vale? Yo puedo definir mis propias expresiones regulares, puedo hacerlo o como expresiones regulares o definiendo, extendiendo unas clases de Python, no sé qué y tal, que nos van a permitir, lo más sencillito, yo puedo definir mi propia expresión regular para pasársela al motor y decir, oye, utiliza esta, utiliza esta expresión regular y entonces ya, si yo lo hago, fijaros que yo le he dicho, es telephone pattern, aquí ya sí que me los ha identificado, le digo cuáles son los que tiene que buscar y si os fijáis, aquí me ha puesto es telephone pattern, que son los dos míos, sin embargo, estos me los deja con los antiguos que tenía, es decir, yo puedo añadirle nuevos elementos que yo necesito ocultar, ¿vale? entonces, bueno, pues tenemos por aquí, lo que comentábamos antes, tenemos otras opciones, hasta ahora lo hemos visto, oye, redactándolo, pero nosotros podemos decirle, oye, trabaja con ello, bueno, aquí hemos añadido ya los dos, ¿vale? los resultados del español y los del teléfono, que era mi expresión regular, los tenemos aquí todos juntos, y le digo, oye, quiero que por defecto me lo reemplaces por anonimizado, si es un teléfono, un número de teléfono, me pones phone number, el del español, me pones es teléfono, la localización, pues me haces un hashtag, la tarjeta de crédito, me haces un enmascaramiento, el típico de que primero me pones las X y luego me dejas cuatro numeritos al final, para yo enterarme más o menos de cuál es la tarjeta, para yo poder saberlo, es decir, tienes esta opción de poder decirle, oye, ¿qué es lo que yo necesito o quiero que me haga con cada uno de ellos? Entonces, como os fijáis, me da todo el resultado y tengo toda la información anonimizada, pero claro, lo que os decía antes, vamos, correcto, perfecto, lo que os decía antes, si nosotros nos encontramos con que necesitamos tener la información para que luego el usuario, sí, ya estoy acabando, para que luego el usuario final pueda ver el dato real, qué es lo que ha ocurrido con ese poder visualizarlo, poder hacer algún tipo de agrupaciones o yo que sé, cualquier cosa, tenemos que tener esta opción de reversible. Entonces, es lo que os comentaba. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí nuestra clave criptográfica y le digo, mi correo electrónico es antoniobanderas arroba hotmail punto com. Me lo está detectando como una dirección de correo electrónico, perfecto, y lo que me hace es que me lo anonimiza con esta clave, ¿vale? Esto es clave, es simétrico, ¿vale? Siempre utilizamos la misma clave para encriptar y para desencriptar. Si os fijáis, mi correo electrónico es el chorizo este encriptado y eso va directamente a la base de datos, va al embedding, va a lo que sea. Porque yo voy a poder hacer agrupaciones, porque, por ejemplo, si yo necesito hacer agrupaciones por correo electrónico para hacer un dashboard, para hacer counts o para hacer cosas de esas, como la encriptación siempre va a ser la misma, yo puedo seguir utilizando esta clave para hacer mis operaciones y lo que tengo yo es que luego en el resultado lo que le puedo decir es que me lo desanonimice, ¿vale? Aquí tenemos la dirección, yo se la paso y me dice, oye, ¿dónde empieza? ¿dónde acaba? La anonimización y me lo vuelve a sacar lo que es el dato en abierto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Para yo poder mostrarlo en mi navegador o en un dashboard, bueno, vengo del mundo de los datos y yo siempre digo dashboard, bueno, Power BI o cualquiera de estos, pero bueno, también os vale para una web que estéis desarrollando para hacer el dato del usuario, pues como tú entras en tu banco te gusta que te aparezca tu nombre, no te gusta que te aparezca a lo mejor un chorizo enorme, pues directamente lo tienes encriptado y puedes trabajar con ello, ¿vale? Entonces, realmente os digo, esta herramienta es bastante potente, o sea, este proyecto y está bastante bien, bastante interesante. Entonces, ¿cuáles son un poco las conclusiones? Ya os digo, los servicios de Azure o de cualquier otro proveedor o de cualquier otra cosa son muy potentes, ¿vale? Pero, a veces una aproximación más PAS o IAS directamente desplegando en otras cosas van a ser mucho mejores, van a ir más rápido y van a funcionar bien, ¿vale? Y puedes tener mucho más control. Piensa siempre en tus datos desde la seguridad lógica, física y uso, tanto actuales como futuros, lo que os decía. No pienses que porque algo se está encriptando ya va a estar siempre ahí disponible o que tengamos con un embedding que vayamos a poder coger y que vayamos a poder, es que eso, como es una ristra de números, no van a poder ir hacia atrás, que eso puede ser reversible en algún momento y no pienses en desporcentado cosas con respecto a la seguridad, ¿vale? Yo creo que es importante que lo tengamos siempre en cuenta y que trabajemos con ello. 43, 30, le he clavado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Qué hash? Has comentado que está el reemplazo y el cifrado. Me ha parecido ver también hashing como para poder no darle la vuelta pero poder identificar a los individuos. Claro, tú puedes hacer un hashing perfectamente. Tú puedes coger el hashing y puedes definirle también el tamaño. Entonces, hay que hacer el hashing según el tipo que tú quieras, el MD5 o el que tú quieras para hacerte ese proceso de hashing. Ya sabemos, el problema del has es que cuanto más grande es mejor porque menos problemas de colisiones vamos a tener. Es decir, que para el mismo texto nos proporciona el mismo código hash. Si es mucho más grande no vamos a tener tanto problema. ¿Pero cuál es la historia? Me pongo en mi gorro de arquitecto de datos. El problema es que si yo tengo un correo electrónico y genero para ese correo una etiqueta de 500 caracteres para poder mover esos 500 caracteres dentro de un Power BI o cualquier otro dashboard o una base de datos es muy complicada. Entonces, al final tienes que andar jugando con esa parte de los hashing y tienes que andar llevándotelo en modelos en estrella a una tabla externa para luego simplemente trabajar con índices. ¿Vale? Para que sea mucho más sencillo. Entonces, si vais a trabajar con hashing tener siempre en cuenta eso. Tener una tabla maestra donde tengáis ese código hash y un valor numérico. Y siempre referenciar contra vuestra base de datos donde tenéis la tabla de hechos o la tabla de lo que sea trabajar con ese código numérico. Porque si no, para mover en la base de datos ese código hash va a pesar mucho. Vale. Y otra muy rápida. Esto ya es más de Whisper que de lo que estabas explicando de la notificación. Whisper es capaz, además de, porque el ejemplo que has puesto es muy sencillo, de una persona hablando. ¿Sabes qué? Una persona. Pero si hay dos personas, por ejemplo, el operador y la persona, Whisper es capaz de identificarte quién es quién, al menos separarte las conversaciones. Sí, separártelas, sí. A ver, separártelas. Es decir, interlocutor 1, interlocutor 2. No, para eso seguramente tendrías que irte a algún tipo de servicios que hagas por encima. Porque al final, muchas veces lo que te proporcionan los proveedores cloud o cualquiera de estos son servicios por encima que además te están analizando otras cosas. ¿Vale? Entonces, normalmente esto lo que te va a hacer es la transcripción. Ya has visto cuando tú tienes que tú simplemente paras para respirar, te hace un parón. Te hace un parón. Entonces, luego tendrías que posprocesar ese texto para poder hacer con ello lo que tú necesitaras. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en los modelos de, por ejemplo, la parte de Azure OpenAI que te da Whisper tiene el mismo problema. Porque lo que te está dando es el servicio gestionado de Whisper, es decir, el modelo open source. Yo te lo pongo, te lo gestiono, te doy una API y lo utilizas. Pero tienes el mismo problema. Si quieres hacer eso, tienes que irte al servicio cognitivo de Azure, al speech to text, que ahí te da previo pago, muchas más funcionalidades. Depende de lo que tú necesites, pues ya te metes una cosa, o sea, metes una cosa o metes otra. Ok. ¿Vale? Pero necesitarías un posprocesado para hacer algo con él. Ok. Gracias. ¿Alguien más? Al fondo. Yo quería preguntarte en el caso de la herramienta de Microsoft, sí, dos preguntas más bien. ¿Tiene un punto de pago o algo? ¿Pero cuál? ¿No te he entendido? A ver, has hablado de un modelo de presidio. De Microsoft presidio, si es open source. Open source, vale. No tiene capa de pago ni nada. No, vale. Vale, es un proyecto open source, lleva un montón de años, lo ponían una de las por ahí, pero eso te lo bajas, está en su git correspondiente, o sea, eso no tiene nada de pago. El que sí tienes de pago es el de Whisper, tú puedes coger, yo me bajo el modelo open source de Whisper o puedo utilizar el servicio que me proporciona Azure, que no es otra cosa que el servicio gestionado de un open source y me están cobrando pues por la máquina, porque, a ver, tengo que ejecutarlo en algún sitio, o pago yo la máquina en Azure o donde sea, o en Amazon o en el que sea, pero tengo que tener una máquina de cómputo, lo que pasa es que lo tengo arriba. Vale, ¿lo has podido comparar con otros modelos de detección de datos personales? Me ocurre el del Centro de Computación de Barcelona que sacaron en enero un modelo que no supías, no, no. ¿Y alternativas así a presidio? ¿Cuál podría haber aparte de Whisper? Eh, pero para... Y a GPT, perdón, es claro. ¿Pero a qué te refieres? Hay modelo, has comentado un modelo de LM que eso funcione en procesamiento de lenguajes naturales, la corrupción previa de PESTO. FIT3 funciona bastante bien. No lo tengo aquí. Había una comparativa, por ejemplo, de modelos de DSLM, ¿vale? Que te dan muchas funcionalidades. O no es... FIT3. PHI 3 FIT3, ¿vale? Es un... Son proyectos, tienes... Es que así, DSLM tienes un montón de Hacking Face, Palm... Tienes un montón que te los puedes descargar para trabajar y los puedes ejecutar en tu entorno. Pero es que todos están basados en Transformers. Todos están basados en... Tened en cuenta que todos los modelos LLM o SLM todos están basados en tecnología de Transformers porque fue lo primero que surgió. Una tecnología de Google, una arquitectura de Deep Learning, de redes neuronales y a partir de ahí de esos conceptos de Transformers es como se han ido desarrollando el resto de los elementos. Entonces, que tú tengas un... que tú tengas un SLM no quiere decir que no tengas que tener una máquina y con GPU porque eso por debajo es un... Está ejecutando un Transformer. Si quieres ahora me dé preguntas. ¿Algo más? Se acabó, ¿no? Un aplauso. Gracias. Gracias.